Escenas de personas, en su mayoría simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaron hasta la Casa Blanca, donde se llevaba a cabo la reunión con el presidente Donald Trump. Después, ambos mandatarios destacaron y agradecieron los esfuerzos de ambos gobiernos para enfrentar los retos actuales. El presidente Trump dijo que la relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido tan estrecha como ahora. Además, Trump destacó que la gente estaba apostando en contra de que ambos países pudieran mantener una buena relación desde la llegada de López Obrador a la presidencia en diciembre del año 2018 y agregó el mandatario que están realizando un gran trabajo. Por su parte, López Obrador destacó la presencia en Estados Unidos de una comunidad de cerca de 38 millones de personas de origen mexicano y dijo que se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora. Las actividades de López Obrador a la capital estadounidense iniciaron esta mañana cuando visitó los monumentos de Benito Juárez y Abraham Lincoln, donde depositó una ofrenda floral. La agenda de hoy culmina con un evento privado con empresarios de ambos países. El presidente mexicano viajará de vuelta el día de mañana. En Washington, Fernando Gómez, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.